Ah, ya, ya bajo, ya bajo, viste. Vos tenías ciento, ciento cincuenta y ocho, eh, jinetes. Cintuenta y ocho. Ah, cintuenta y ocho, ah, con razón. El de abajo también decía cintuenta y dos. Y era el tercero. Yo tengo ciento treinta y nueve ya. Ta, 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 perra. Cerra. Pa, 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 pa. Parse. Siquity. Espérate. No, 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 no. Espérate.